Nuevamente, familias desplazadas por la violencia del municipio de Concordia se pronunciaron para solicitarle al gobierno del estado apoyos sociales en materia de vivienda. José Carlos Piña Mendoza, representante de las casi 300 familias afectadas, mencionó que están a la espera de que se compre el terreno para la construcción de viviendas y hasta el momento el tema no avanza. Desde hace un año, tres meses, el gobierno del estado declaró que iba a haber un presupuesto para el sur del estado incluyendo Concordia. No ha habido nada, la irresponsabilidad del presidente municipal de Concordia, Felipe Garzón, que él presumía que no había desplazados en Concordia. El año pasado logramos meterle 300 desplazados de Concordia. Tenemos muchos desplazados en Concordia viviendo en terrenos prestados, en casas prestadas, rentando algunos. Cuando otros pedían 5 millones de pesos para las 5 hectáreas, estaban poniendo un millón por hectárea en su servidor. Conseguimos ahí 5 hectáreas en un millón de pesos. Mencionó que la situación para las familias actualmente es complicada, pues son personas en situación de vulnerabilidad que no tienen una certeza laboral, pues la mayoría se dedica al comercio y trabajar en el campo. Piña Mendoza también señaló que han surgido muchos líderes que supuestamente representan a las familias desplazadas, pero solamente ven por sus intereses y poco apoyan a quien realmente lo necesitan. Lamentó que el recurso con el que cuenta el gobierno del estado para atender la demanda de desplazados, mismo que para este año es de 50 millones de pesos, si llegue a otros municipios, incluido Mazatlán, pero a Concordia, no llega. Con imagen y la edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Gracias. Gracias. Gracias.